Los clientes del idílico Hotel Rigopiano, un cuatro estrellas de montaña, esperan en el hall con sus maletas la llegada de la Quitanieves para poder volver a sus casas tras unos días de vacaciones. La máquina debería haber llegado a las tres de la tarde, pero no se sabe nada. Algunos se escriben con sus familiares, preocupados por las consecuencias de los terremotos de ese día que han sacudido el centro del país. Estate tranquila y baja mañana, y con el terremoto, tranquila, pienso que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Dos horas más tarde la máquina Quitanieves sigue sin llegar. La carretera está impracticable sin ella. Días de nevadas continuadas han elevado el riesgo de aludes en la zona al nivel 4 sobre 5. Jean Piero Parete, de vacaciones con su familia en Rigopiano, sale del establecimiento junto al técnico de mantenimiento, Fabio Salcetta. Justo después la avalancha. Ambos la ven y corren a buscar refugio. Jean Piero Parete, cocinero, llama por WhatsApp a su jefe, Quintino Marchela, y le avisa de lo ocurrido. Marcela contacta con los servicios de emergencia. Primero no le creen. Le dicen que hace dos horas hablaron con el establecimiento y que todo estaba bien. Al volver a llamar al hotel y no recibir respuesta, comienzan a dudar. No es hasta las 8 de la tarde cuando los equipos de rescate se ponen en marcha, pero la carretera está impracticable. Al frente del convoy, una turbina quitanieves. Ya de noche, con esquíes y bajo la ventisca, llegan al lugar los primeros rescatadores. Primero dan con los dos supervivientes. Se habían refugiado en un coche. Sufrían hipotermia, pero estaban fuera de peligro y son evacuados, no sin dificultades. Acceder al interior del hotel o de lo que queda de él es aún más complicado. Lo consiguen a través de una ventana tras excavar varios metros de nieve. Dentro, silencio. Parte del techo del hall se ha desplomado. Una lengua de nieve mezclada con escombro, piedras y árboles corta el paso por el pasillo que lleva a las habitaciones. Ya de día, el helicóptero de la policía graba estas imágenes. Apenas se distingue el hotel. Los técnicos dicen que la potencia de la luz ha movido 10 metros la estructura del inmueble. La lengua de nieve se precipitó desde los 2.500 metros de altura sobre el edificio, situado a 1.200. Prueba de la magnitud del impacto que aparecieran colchones a 400 metros de distancia. Trabajadores del mismo hotel que se libraron por no poder acceder debido a la nieve apenas pueden contener las lágrimas. El tiempo se echa encima. Se busca a las víctimas en condiciones meteorológicas muy duras. Aparecen los primeros cadáveres. Y cuando todo parecía perdido, casi 48 horas después de la tragedia, localizan a varios supervivientes. Los primeros, dos niños y una mujer. Horas más tarde, otros cuatro niños. Uno de ellos cuenta que estaban separados de los adultos en el momento de la avalancha. Lejos de allí, en el hospital donde se atiende a los heridos y esperan los familiares del resto de víctimas, la paciencia se acaba con la visita de los políticos. Fanno schifo, es una vergogna. Se devono vergognar. Hanno secuestrato 30 passapersonas en un hotel con tutti i mezzi que abbiamo in Italia. Se devono vergognar. Lo dice el padre de uno de los niños aún desaparecidos.